2 menos 1, 1 y C 2, 0, menos 1 1, 1, menos 1 1, 3, 2 y te piden, resuelve si es posible la ecuación matricial B por A más 2X igual a C si te dicen si es posible es que puede ser que no sea posible ¿vale? porque para multiplicar dos matrices tienes que saber que eso lo tienes que saber ¿cómo? el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda y resulta una matriz que tiene el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda entonces ¿cómo podemos hacer esto? pues no sabemos cómo es X no sabemos cómo es X no sabemos qué dimensiones tiene yo siempre hay dos maneras de hacerlo una es poniendo ABCD en la X y otra es despejando yo siempre te voy a decir que despeje siempre pero hay otra manera de hacerlo vamos a hacerlo de las dos maneras aunque a mí me guste más despejar y ya veremos por ejemplo aquí viene muy bien despeja los números si se pueden pasar dividiendo ¿vale? claro si hubiera una matriz aquí no pero haremos uno y que sea una matriz entonces ¿qué hay que hacer? C menos BA y luego lo dividimos entre dos C C es 2 0 menos 1 1 1 menos 1 1 3 2 menos B por A B 2 menos 1 1 por A 1 menos 2 3 esto sería 2 0 menos 1 1 1 menos 1 y ¿por qué te dicen si es posible o no? porque hay que ver este producto lo que da si no diera una matriz 3 por 3 no se podría hacer vamos a ver lo que da esta es una matriz que tiene 3 filas y una columna 3 por 1 y esta es una fila y 3 columnas 1 por 3 efectivamente el número de columna de la primera es igual al número de fila de la segunda y si se puede multiplicar y va a salir una matriz 3 por 3 que si se puede restar con esta aquí no estoy operando estoy haciendo C menos B por A y luego lo que me da lo divido entre 2 y ya está y luego para sumar esta matriz tienen que tener las mismas dimensiones así que si se puede hacer porque al multiplicar esta por esta me da una matriz de 3 por 3 ahora para multiplicar estas dos matrices tengo que hacer fila por columna fíjate que aquí solo tienen un número 2 por 1 2 2 por menos 2 menos 4 2 por 3 6 menos 1 por 1 menos 1 menos 1 por menos 2 2 menos 1 por 3 menos 3 entonces me queda la matriz y resto 2 menos 2 0 0 menos menos 4 4 menos 1 menos 6 menos 7 1 menos menos 1 2 1 menos 2 menos 1 menos 1 menos 3 2 1 1 menos 1 0 3 menos menos 2 3 más 2 5 y 2 menos 3 menos 1 y ya esto lo divido entre 2 me quedaría 0 2 menos 7 medio 1 menos 1 medio 1 0 5 medio menos 1 medio ¿vale? 2 y ya está fíjate tú que fás 2 puntos y medio 2 0 0 0